Bueno Sergio, bienvenido a La Cruz. Mirá que conozco al intendente Mauricio Jaime desde hace tantos años que conduzco este festival y Mauricio decía, acá pocos artistas repiten de venir al escenario Jorge Cafrune, pero vos sos uno de ellos. ¿Es así Mauricio? Así es, así es, ha venido ya por tercera vez en este tiempo y con una particularidad, cada vez que viene el gallo de La Cruz supera el año anterior o la visita anterior en cuanto público. ¿Pero qué se siente? No, tengo que volver más seguido para llenar más gente. No, la verdad que es una emoción de volver a La Cruz, yo a La Cruz la vine a hacer en sus primeros festivales, me acuerdo, y bueno, y con él vine tres veces, pero es increíble lo que creció La Cruz y hoy que tengamos un récord de público es una alegría y compartir una fiesta chayera con la familia, con lo que la gente no conoce que viene con su reposera, es maravilloso ver ese movimiento y la verdad que felicitarlo al intendente y a su gente de La Cruz. ¿Qué tiene Sergio Galleguillo que atrapa tanto al público? ¿Qué tiene? No, bueno, me inyecto de gente joven como mis hijas que han cantado conmigo hoy y son producciones muy nuevas, muy lindas y seguir trabajando con el país, por el país, con la música nuestra que es maravillosa, llevar la chaya con la responsabilidad por todo el país y bueno, hacer folclore, fusionar música para los jóvenes, hacer un folclore tradicional también. Hoy se tocó una bachata que no bailó mi hija, que tiene que bailar, pero no había lugar, pero la verdad que muy lindo lo que estamos viviendo y bueno, y la gente y la familia lo recibe de esta forma. Bueno, él decía familia, siempre este festival fue pensado para la familia, Mauricio, ¿no? Desde la programación hasta todo lo que se organiza en cada edición del Festival del Balneario. Así es, desde que estamos trabajando nosotros en esto y desde que decidimos poner en valor la cultura, la cultura que llevamos al escenario, el festival mismo, la historia del festival, resaltamos eso, la familia. Y por eso es que también se combinan arriba del escenario distintos géneros, que hoy van a ver Cuarteto, tenés el folclore tradicional de Salta, Sergio, con todo lo que trae desde La Rioja, mañana también tendremos el chamamé, el paquito caño de la cumbia y del cuarteto, de todo eso que genera él con su ritmo. Así que pensado en la familia, le metemos con todos los géneros posibles y como decía Sergio, una de las características es la reposera que las arman desde tempranito y después vienen no sé cuántas reposeras hay en el escenario. Y un día otro artista también y amigo, el chaqueño, cuando nos íbamos me decía el intendente dice, ¿de dónde sacan esas reposeras? ¿Usted se pone y le regala esas reposeras a la gente a la entrada? No, le digo, la gente ya del boca en boca sabe que a la Cruz de Iguanica es una reposera. Bueno, ¿qué opinás de esto que decía el intendente de que ahora los escenarios folclóricos tienen esa mixtura de géneros, no? Se mezcla el cuarteto con el folclore, todo eso, ¿te va a vos? Sí, claro que sí, porque es música y aparte los jóvenes lo piden. Si los jóvenes lo piden hay que escuchar a los jóvenes, más allá que a la gente conservadora del folclore le puede molestar. Ajá. Pero no, yo creo que en mi caso no, yo, mi hija, papá escucha esto, papá escucha esto, me encanta la fusión de la música y yo creo que vamos camino a eso, ¿no? Que los festivales de folclore tengamos siempre tener un invitado especial para compartir un escenario con otros ritmos, que está muy bueno, la gente lo puede escuchar. A veces la Chaya, por ejemplo, te doy un ejemplo, mi noche del lunes 13 de febrero, estamos con Adelio Valdés y Los Palmeras, o sea, nunca se imaginó esa fusión y me parece bien si los jóvenes les gusta y las familias lo pueden ver, a Adelio Valdés o pueden ver Los Palmeras, o sea, que está bien, no está malo que estar la fusión de los artistas. Es más, el sol es para todo y trabajamos todos, está bueno. Está bien, está bueno, es cierto. Pero es que algún día la gente del cuarteto, lo de la cumbia, nos invitan a los folcloristas también. Epa, 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 acá tenemos ya una primera declaración, hay como una suerte de reclamo ahí, ¿no? No, porque hacen fiestas del cuarteto, del rock, todo, y no hay folclore. Nosotros los folcloristas, los festivales de folclores, invitamos siempre, así que, pero bueno, pero es folclore argentino y dentro del folclore está el rock, el tango y están todas las cosas porque es algo folclórico que se vive en las ciudades. Entonces, estaría bueno compartir también, pero mientras lo podamos hacer nosotros como folcloristas, vengan para la cruz que se van a llevar las mejores de los mejores, con la familia, con todo lo que tiene que ser. Sergio se ha caracterizado siempre por ser un artista de hablar, de ir de frente y sin pelos en la lengua. Por supuesto. Bien, me gusta eso. ¿Qué opina Sergio Galleguillo del beso que se dieron los gauchos en Cosquín hace muy pocas lunas atrás? Me contó mi hija, me contó mi hija, yo creo que es una evolución del folclore. Te voy a repetir, no le cae muy bien a la gente que venimos de otro palo del folclore de Cafruna, de Mercedes Sosa, nunca nos imaginamos, pero tampoco nunca nos imaginamos que iba a haber boxeo de mujeres. O fútbol de mujeres. O fútbol de mujeres. Y hoy por hoy se pagan entradas para ver eso. Hoy los jóvenes pagan entradas para ver un DJ, o pagan entradas para ver grupos que hacen cover, ni siquiera escriben. O sea, si los jóvenes lo hacen y pueden hacerlo, puede gustar o no gustar. Yo creo que la Argentina, al dar el paso hasta del documento binario o lo que fuera, yo creo que la evolución va a pasar por ahí. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero yo creo que no hay que discriminar y menos que menos, uno lo puede aceptar que se le gusta o no aceptarlo. Yo creo que si está presente, se tiene que mirar, lo aplaudí o no lo aplaudí. Pero yo creo que prohibir no, y es una forma de, por lo menos, ampliar más la cabeza. Intendente, muchas gracias por otra edición más de este festival. Y Sergio, muchas gracias también. No, muchas gracias a ustedes por estar, por acompañarnos tanto arriba del escenario como con el medio. Y a Sergio, un amigo que realmente... Voy a volver a la Cruz para que sigamos llenando. Mirá, Sergio, que el INTE... Yo le voy a hacer la misma que hace él con respecto al cuarteto y al folclore. Yo le voy a decir, lo invitamos tantas veces a la Cruz. Alguna vez nos invitará a La Rioja y vamos a ir como embajadores del festival del balneario. Invitado ya, el día lunes 13 hacemos el balneario en La Rioja. No tenemos agua, pero estamos bien. Pero escuchaste lo que dijo, ¿no? El festival del balneario en La Rioja quiere hacer el balneario. También podemos hacer el balneario allá, por supuesto. La Cruz y La Rioja juntos. Bueno, compromiso entonces. Gracias, Sergio. Chao, que anden bien. Gracias a ustedes.